Madrid Escucha es un programa que, entre otras cosas, tiene un taller adentro. Lo que busca es trabajar por bienes colectivos y por objetivos públicos entre ciudadanía, actores políticos y funcionarios públicos. En esta ocasión nos hemos entrado más en proyectos y problemas vinculados con la movilidad y eso al final lo que ha hecho ha sido que toda la gente tuviera algo en común, la ciudad, el lugar, cómo nos movemos. Pocas veces se tiene la oportunidad de dialogar con los ciudadanos y los que usan realmente el espacio público y los servicios de transporte para moverse. Es fundamental que haya esta interacción porque es lo que hace que las soluciones sean ajustadas a las necesidades. Se valora el proyecto independientemente de tu título, independientemente de donde vengas y demás. Y esto permite que realmente la diversidad que puede y debe aportar lo social a la gestión de lo público conserve su esencia. Nuestro proyecto es el de las calles y las noches también son nuestras y viene de una preocupación personal que tiene que ver con la inseguridad que nos dan algunos espacios de nuestros propios barrios. Y entonces se nos ocurrió hacer un mapeo del Distrito Latina a partir de una aplicación que desarrollamos con un cuestionario para situar algunos puntos que nos generan miedo o ansiedad y a partir de ello poder actuar sobre intervenir sobre esos puntos. El proyecto realmente no es un proyecto mío, es un proyecto de mi mujer. Cuando paseábamos por la calle Hortaleza, nos metíamos a una intersección y tuvimos que pararnos, una intersección semaforizada. Y entonces como si fuese una cosa de lo que es normal, comenta y dice, bueno, esto lo que no tiene que ser es que nosotros nos tengamos que parar porque si queremos potenciar el funcionamiento de la vía como funcionamiento teatonal, lo que deberíamos tener es siempre verde el semáforo para nosotros. La propuesta se va a centrar en hacer un piloto en la calle Hortaleza, en concreto en dos cruces, Hortaleza con Augusto Figueroa y Hortaleza con Infantas. Y bueno, se trata de que veamos qué incidencia tiene. Vamos a medir antes y después. Y en función de eso, pues ya veremos si es una medida que puede implantarse definitivamente o incluso adoptarse en otras calles más grandes. El proyecto consiste en explorar un nuevo modelo de aparcamiento para residentes en el que aunemos distintos usos, diferentes al de aparcamiento, de tal forma que hagan más baratas las plazas para los residentes. Se trata de barrios donde la gente necesita su coche, su furgoneta para trabajar, en muchos casos trabajan fuera de Madrid, vuelven por la noche y no tienen sitio de aparcar porque son edificios sin aparcamiento. Bueno, mi propuesta fue hacer una aplicación para hacer más accesibles los datos de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento tiene unos conjuntos de datos muy extensos, muy potentes de tráfico, de intensidad de vehículos. Lo que pasa es que son tan grandes, tan potentes, que son muy difíciles de gestionar si no se tienen los conocimientos, bueno, muchos conocimientos, son los conocimientos informáticos. Entonces, con lo poquito que yo sabía y con la ayuda de más gente, pues hemos intentado hacerlo un poquito más accesible. El proyecto consiste en desarrollar una herramienta de registro de experiencias individuales a la hora de caminar que serviría para que distintas personas se unan en un grupo motor, intercambien la experiencia de cada uno y a partir de ese encuentro se puedan poner en común tanto las vivencias de cada persona en su barrio como así también se puedan generar distintas reflexiones sobre cómo es vivir en ese barrio. Hemos expuesto varias propuestas para hacer un prototipo de cuaderno para caminantes. Entonces, se han fusionado las ideas de cada uno de los integrantes del taller y ha sido muy enriquecedor. Pues yo estoy participando en un proyecto que se llama En Bici sin Edad, que es una red mundial prácticamente ya de voluntariado con personas mayores que consiste en sacarles de paseo con triciclos. Y aquí en Media Lab lo que estamos haciendo es generando una aplicación que facilite lo que es toda la gestión del voluntariado con los usuarios, con los centros que nos demandan las salidas. Los ciudadanos muchas veces hacen este tipo de procesos participativos ellos solos. Según nos han contado, pues les falta la opinión técnica. Nos han agradecido nuestra presencia porque les ponemos los pies en el suelo, les aterrizamos sus proposiciones. Y nosotros, desde luego, aprendemos mucho de los ciudadanos porque ellos son los que saben lo que está pasando en la ciudad. En Madrid la bicicleta ahora mismo está teniendo mucha relevancia, mucha importancia. Hay mucha gente motivada, queriendo empujar, mucho activista. Qué bueno sería tener un código para saber qué cosas funcionan, por dónde el sistema permite que un ciudadano pueda hacer iniciativas para la bicicleta. El proyecto que he presentado a la convocatoria de Madrid Escucha consiste en una plataforma comunidad para desarrolladores para hacer innovación abierta en torno a la movilidad sostenible en Madrid. La idea es generar este espacio y consistirán en 12 encuentros durante el primer año en la que invitaremos a instituciones, universidades, ciudadanía, operadores privados y públicos a trabajar juntos. Hemos visto cómo podemos ayudar de manera colectiva y cómo podemos intervenir realmente en la sociedad. Es que esto que estamos sacando aquí no sé cómo lo vamos a poder codificar y lo vamos a poder difundir, pero es necesario para que todo ese activismo ahí por fuera diga, ostras, esto hay que tenerlo en cuenta porque es que es la manera que tenemos de conseguir objetivos. Los promotores se llevan a casa una experiencia muy bonita con perspectiva de poder crear un canal directo con los interlocutores de lo que necesiten.